cómo empezar bien el día para tener una vida mejor y más próspera preparemos un buen principio para un buen futuro si piensas que empezar el día te resulta muchas veces complicado en este vídeo encontrarás seis rutinas que puedes poner en práctica en tu día a día para hacer que tu jornada sea algo más productiva qué tal si empezamos la mañana manteniendo el silencio empezar el día manteniendo el silencio unos minutos después de despertarse te ayudará mucho sobre todo cuando no hayas pasado una buena noche aunque no lo creas esos minutos hacen que te centres en ese momento concreto y te lleva a que tengas más calma para afrontar todo lo que te queda de día habituate a hacer ya afirmaciones si las unes con el silencio anterior te acostumbrarás cada mañana para hacer aquellas afirmaciones que harán que tu vida cambie nada más despertar tu mente subconsciente está preparada para todo aquello que le envíes y es el mejor momento para programarla hacia todo aquello que quieras conseguir visualiza como te he dicho en el paso anterior la mente subconsciente está muy receptiva en esos momentos pero no distingue entre realidad y ficción si cada día visualizas todo aquello que quieres lograr tienes muchas más posibilidades de lograr tu resultados que en otro momento del día dedícale al menos 10 minutos para hacer estos tres pasos ten en cuenta que te los dedicas a ti mismo y eso puede repercutir en todo lo demás muévete hace un poco de ejercicio puede ser un ejercicio suave unos pequeños ejercicios incluso estumados sobre la cama también incrementan tu ritmo cardíaco y te permiten tener una mayor lucidez y más concentración para afrontar el día procura hacerlo diariamente ve de menos a más hazlo siempre en función de tus posibilidades físicas puedes contar 10 segundos con cada ejercicio y será suficiente ánimo prepárate busca información y conocimientos si queremos tener éxito es muy importante aprender todo aquello que pueda interesarte para conseguir todo lo que te has propuesto aprende busca la información necesaria para llegar a tus sueños dedica al menos unos minutos al día para leer unas 10 páginas de ese libro que puede hacerte cambiar tu vida o tu forma de pensar será muy efectivo para el futuro y eso hará tu vida mucho mejor al final de este vídeo te dejo un par de libros que pueden ayudarte escribe escribir en un diario tus pensamientos todo aquello que se te ocurra y quieras expresar en ese momento es un buen comienzo acostúmbrate a dedicarle unos minutos al día por experiencia propia te diré que en un principio yo pensaba que no me serviría de nada pero al cabo de un año retome aquellos escritos y me dieron muchas pautas para continuar y confirmar lo que te estoy diciendo aquí reflejaron lo que había conseguido en ese año en mi caso poder para continuar y no desfallecer te recomiendo el libro el camino del artista que a mí me sirvió mucho en los inicios y todavía me sirve también puedes encontrarlo en audiolibro en la descripción te dejo el canal donde yo lo escuché y donde lo puedes encontrar escribir te ayudará a que sientas más motivación para arrancar el día de la mejor manera posible puedes hacerlo en el transporte público cuando vayas al trabajo o en esos cinco minutos en los que te tomas un café a lo largo del día te recomiendo que lleves siempre contigo una pequeña libreta para ello practica el zinc créeme 60 segundos es mucho más de lo que piensas esta rutina es muy personal si tienes poco tiempo y no puedes hacer una actividad durante un minuto puedes obtener unos grandes resultados con estas prácticas te aseguro que al contar esos 60 segundos has conseguido hacer una pequeña meditación sin haberlo pensado apenas un poco de tiempo después ya no te hará ni falta contarlos si tus horarios son complejos siempre hay algún momento en el día en el que puedes dedicarle algún minuto a ti mismo ya sabes que un pequeño paso puede cambiar una vida también te dejo en la descripción el libro del método kaizen donde habla de todo esto si quieres déjame en tus comentarios cómo te va a hacer estas prácticas gracias esto es historias en el tiempo gracias por estar ahí gracias por ver el video